Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, es actualidad. La noticia de hoy es que, jornada de rojo y sin contemplaciones. Todos los índices de la renta variable europea han caído a plomo desde el comienzo mismo de la sesión. Los mercados, que saben que nada en la vida es eterno, incluidos los programas de estímulo monetario de la Reserva Federal, andaban revueltos las últimas semanas. El miedo a que Bernanke retirase su programa de compra de bonos se ha confirmado. A finales de este año la Fed podría empezar a echar el cierre a esta ronda de expansión monetaria, concretada en compras de deuda por 85.000 millones de dólares cada mes, unos 64.000 millones de euros. Los 35 valores del IBEX han cerrado en negativo y el selectivo ha concluido la sesión con una caída del 3,41%, hasta 7.822,10 puntos, con Popular, Olo BBVA entre los valores que presentan mayores descensos. El resto de los índices del viejo continente ha sufrido caídas superiores al 3%. Por más que queda más de medio año para que el anuncio de la Fed se materialice, por más que el anuncio se deba a las mejores perspectivas para la economía, que entrase dentro de las previsiones y que, de hecho, la retirada de las compras esté condicionada a que el paro baje del 6,5%, la reacción de los mercados está siendo pésima. Wall Street había caminado hacia máximos apoyado en el respaldo de Bernanke, y a nadie le gusta que le retiren las ayudas. La confianza de los inversores no es tanta como para mantener los índices en las alturas sin el soporte de los bancos centrales. La noticia provocó que Wall Street cayera anoche más de un punto porcentual y el descenso se trasladó a Asia, el Nikkei se dio un 1,6% y el Anxen chino un 2,7%. El favor vendedor se ha mantenido hoy en Estados Unidos, con un Eldau Jones cayendo más de un 1%. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal, es actualidad. Con más noticias.